Música Mis manos, mías lo son Mi voz y mis palabras representan a Él Lo que soy y que necesitaré Me da más de lo que pueda ver Mis pies en su senda están Y cada paso me guiará al lugar correcto Entre su deseo busqué yo Lo cumpliré con valor y fe Toda mi fuerza y corazón Dedicaré a hacer brillar su luz de amor Él nos conoce y nos mandó Esforzaos en el servicio de Dios Su amor no tiene fin Y sumamente precioso a Él es cada hijo Por eso decidí dar todo de mí Y hoy de su palabra hablar Y en ella confiar Toda mi fuerza y corazón Dedicaré a hacer brillar su luz de amor Él nos conoce y nos mandó Esforzaos en el servicio de Dios Su obra maravillosa Su obra maravillosa avanzará Él nos conoce y nos mandó Él nos conoce y nos mandó Esforzaos en el servicio de Dios Seguiremos 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 Dios en voz de ti E iremos Donde quieras tú Y si nos Dejas pasar Por duras pruebas Oh Señor Seguiremos En voz de ti Seguiremos Seguiremos Dios en voz de ti E iremos Donde quieras tú Y si nos Dejas Pasar Por duras pruebas Oh Señor Seguiremos En voz de ti Esforzaos En el servicio de Dios Serviré Me esforzaré En el servicio de Dios de Dios En el servicio de Dios